No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta ¿Qué ha sido de ti? Disimulo el sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Compre todo lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las seques tú Abelame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós Que el alma se me está haciendo pedazos Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Ay, 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 chatita Días originales, mi primo Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 a toutes